La prueba del VIH es rápida, sencilla y responsable. Así es como puede comprobar su estado en 20 minutos. Puede obtener una prueba de VIH para el hogar con OraQuick en los Centros de Salud Comunitarios Internacionales de Asia. Esta prueba se puede realizar en la privacidad de su propia casa. Lea todas las instrucciones primero antes de comenzar. Primero, abra el tubo de ensayo y la varilla reactiva. Segundo, pase la almohadilla a lo largo de las encías superiores una vez y las inferiores una vez. Tercero, coloque la varilla reactiva en el tubo de ensayo durante 20 minutos. Por último, espere 20 minutos y luego lea sus resultados. Si hay una línea al lado de la C y ninguna línea al lado de la T, eso significa que el resultado de su prueba es negativo. Si hay dos líneas, una al lado de la C y otra al lado de la T, significa que es posible que usted tenga VIH. Si el resultado es positivo, visite el ICHCDH para confirmar sus resultados con un proveedor. Le brindaremos apoyo y tratamiento confidencial. La prueba del VIH le ayuda a cuidar su propia salud, así como la salud de su pareja, familia y comunidad. Juntos podemos protegernos unos a otros.